¡Suscríbete al canal! Como lo vieron en el título del video, el día de hoy tengo el privilegio de entrevistar a una cosplayer espectacular. Ella solo tiene 29 años y es originaria de Santander del Norte, Colombia. Su nombre es... ¡Tata! Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Stephanie, pero en la comunidad cosplay se me conoce como Tata Cosplay. ¿Cómo están? Estoy súper feliz de estar con ustedes y les estoy aquí para contarles un poquito acerca de mis recorridos. Yo como cosplayer. Quiero preguntarte es, ¿de dónde surgió ese interés por el mundo del cosplay? ¿Cómo inició tu camino? Empecé alrededor de hace 6 o 7 años más o menos y pues desde muy niña me ha encantado el anime, me ha encantado los videojuegos y siempre pues mis redes sociales y mi grupo de amigos siempre estuvo como en esa movida. Entonces pues gracias al internet empecé a ver las chicas, chicos haciendo cosplay. Me interesé muchísimo, fue como que apenas lo vi, me encanté y dije, wow, esto es para mí, yo quiero aprender, yo quiero hacerlo. Entonces pues poco a poco empecé a investigar, como la mayoría de nosotros empezamos pues muy empírico, empecé pues gracias al papá YouTube que me enseñó muchísimo de costura porque yo no tenía ni idea, a mi mamá el que me donó su máquina de coser y pues a muchos amigos que me iban diciendo, hey, así no, o mira, te queda mejor de esta manera. Entonces ahí poco a poco fui creciendo como cosplayer y como cosmaker también. ¿Y de cuál personaje fue ese primer cosplay? Pues a ver, mi primer traje fue una versión femenina de Vegeta, de Dragon Ball Z. Yo amaba ese traje, aunque era otro así como muy wow, ya que era el primero, pero a mí me encantó, ya que siempre he sido muy muy fan de Dragon Ball Z. Hacemos la investigación y vimos tus redes sociales, lo siento, te salqueamos, jejeje, nos dimos cuenta que tienes una gran colección de cosplay y quisiera preguntarte, ¿cuál es el cosplay que más te ha gustado? Wow, es una pregunta muy difícil porque a mí todos mis trajes me han encantado y me han fascinado, pero yo creería que mi traje favorito y el que más me encanta y el que nunca dejaré de usar es el traje gomón. Para mí fue un reto personal, fue un traje que me costó sangre, sudor y lágrimas, ya que la silicona eso es trago con mis deditos, pero valió la pena, es un traje hermoso, pero ese es mi favorito, me encanta, jamás lo dejaría de usar. Tienes miles de seguidores en redes sociales y así que quiero preguntarte, ¿qué se siente tener ese impacto en tu trabajo? La verdad, se siente muy bien estar en un evento, en una convención y que se acerquen a ti y que te digan, wow, tu cosplay quedó hermoso, regalan una foto o que te bajes de tarima y te digan, wow, tu performance salió excelente, salió fenomenal, te pareces muchísimo al personaje, wow, yo creo que eso es un impacto muy, muy positivo para un cosplayer y que nos hace muy feliz. También cuando se hace cosplay de personajes de Disney, y que los niños llegan con la ilusión de tomarse las fotitos con su personaje favorito y se ponen súper contentos, muchos de ellos pensando que en realidad eres Elsa, por ejemplo, cuando hice el traje de Elsa, muchas niñas felices pensando que yo era la verdadera Elsa, se tomaron fotos conmigo y entonces son cosas que te llenan muchísimo como cosplay y que te impulsan a seguir adelante con todo esto. Hay una cantidad mucho mayor de mujeres que de hombres, ¿tú a qué crees que se deba esto? Wow, la verdad no sé por qué, aquí se deberá que de pronto sean muchas más chicas que hombres los que participan en este tipo de actividades. La verdad en mi país pues se ven mucho tanto hombres como mujeres, pero yo creería que es porque de pronto son un poco más tímidos, de pronto les hace falta como atreverse un poquito más, pero no, yo sé que es que pienso que el cosplay es para todos, tanto mujeres como hombres, niños, jóvenes, viejos, es para todo el mundo. Entonces el que se quiera animar debería simplemente intentarlo, sin importar de pronto la opinión de los demás, sino lo que sientan ellos. Si ellos sienten que de verdad son o son capaces de personificar el personaje, valga la redundancia, deberían animarse. Yo pienso que el cosplay es para todos. ¿Alguna vez tuviste alguna situación que te hizo sentir incómoda? Bueno, yo creo que la mayoría de cosplay a las chicas hemos tenido una que otra situación incómoda en algún evento, donde de pronto en un momento alguna foto, alguna persona se quiere propasar de pronto al tocarte, al ponerte pronto el brazo muy a la cintura, a quererte tocar de más. Yo creo que eso es una de las cosas más incómodas que me ha tocado pasar en un evento, porque pues tú no quieres ser grosero, pero tampoco quieres dejar que se aprovechen. Entonces es algo demasiado incómodo. Chicos, chicas, gente en general, por favor, tenganle mucho, mucho, mucho respeto a las demás personas cosplayer, tanto mujeres como hombres. De verdad, mucho respeto. Es muy incómodo que lleguen y quieran propasarse. Eso es muy maluco. No lo hagan. No de tema, este también es un canal de videojuegos, así que quisiéramos saber cuál es tu videojuego favorito. Bueno, qué bueno que me lo preguntan. Yo soy súper fan del arcade, pero mi súper favorito desde niña siempre fue Mortal Kombat. De hecho, soy campeona regional dos años seguidos de Mortal Kombat en mi país. Pues me asupo hace mucho, pero lo recuerdo con mucho cariño. Mortal Kombat siempre ha sido y será mi videojuego favorito. Bueno, todos tus trajes te costó más trabajo hacer. Bueno, mi cosplay más costoso es también mi favorito, como les comenté. El cosplay más costoso que tengo es Ange Huamon. Es un cosplay que me costó mucho, tanto trabajo como dinero. Ya que pues las alas son inmensas, gasté muchísimo, fue a mí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Como no tienen una idea, la fabricación del casco fue muy difícil, la fabricación de la parte del busto también fue muy, muy difícil y súper costoso. Y pues como les dije, la silicona me destrozó los dedos, duré con los dedos súper llenos de ampollas por días. Pero vale la pena el esfuerzo y pues es el traje más caro, el que más me encanta y el que pienso guardar para toda la vida. ¿Te dedicas comúnmente cuando no estás haciendo cosplay? Bueno, ¿qué no hago cuando no hago cosplay? Bueno, aunque no lo crean. Yo trabajo para una compañía, una compañía muy grande, y es un laboratorio de cosméticos y belleza, pues ahí soy vendedor, señor ejecutivo, llevo ya cuatro años laborando para ese laboratorio. Entonces cuando no estoy por acá haciendo videos, estoy allá tratando de cumplir una cuota de ventas para que mi gente no me eche. Bueno, mentiras. Y aparte de eso, pues también tengo una vida social reactiva. Soy una chica que le encanta el rock, le gusta el metal. Entonces antes de que el mundo se acabara como lo conociéramos, solía ir a eventos, a conciertos, a toques, compartir un poco con mis amigos, con mi familia que adoro con toda el alma. Mi familia, a todas, muchos besos. Los amo muchísimo y espero que le den like a esta entrevista, porque si no, ya van a ver. No, mentiras, pero ya en serio, sí. Pues soy una mujer que dedica mucho tiempo a su familia y a lo que le gusta. Entonces pues mi consejo ahorita es de que pues a pesar de que en muchos países estamos en cuarentena, de que no podemos salir, de que tenemos que cambiar nuestros hábitos, pues no se aburran, niños. Ya existe en internet, por lo menos no nos vamos a aburrir. Por lo menos podemos jugar, por lo menos podemos estar en redes y perder el tiempo felices. Entonces mucho ánimo que a ver esta salida. Para finalizar, por favor, déjanos tus redes sociales o donde podemos seguirte para que veamos tu gran trabajo. Bueno, a todos los invito de todo corazón que sigan mi trabajo como cosplayer en el Instagram como arrobatatacosplay, así pegadito, arrobatatacosplay, en Facebook como tatacosplay, y también en mi Facebook personal, tatapaystorres. Ahí me pueden seguir, pueden conocerme un poquito mejor, pueden seguir mejor mi trayectoria como cosplayer. Ahí tengo fotitos desde que empecé con mi traje de vegeta hasta el último, que ya no recuerdo ni cuál es. Entonces los invito de verdad a darme mucho, mucho amor a seguirme, y estar pendientes porque cada semana estoy subiendo el traje nuevo. Bueno, muchos besos y muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo desde Colombia y espero que tengan un espectacular día. Bye, bye. Eso es todo amigos. Le agradezco a Tata su tiempo y que me haya regalado esta entrevista. Si les gustó este video, asegúrate de darle like para saber si este contenido fue de tu agrado. También dejo mis redes sociales en la parte de la descripción. Yo soy Shelly Kun y nos vemos hasta la próxima.